de la mañana con trece minutos tenemos más información. Hay un dato que llama mucho la atención en Santa Cruz referente al covid diecinueve. Aparentemente entre veintinueve y treinta y cinco personas cada hora se contagian de coronavirus. Y vamos a confirmar o descartar esta situación con el doctor Carlos Hurtado, quien es director del programa covid diecinueve que ya está con nosotros esta mañana. Un gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, Nicole, un gusto saludarlo y atento a sus preguntas. Vamos a hablar precisamente sobre el programa que se lleva adelante en Santa Cruz referente al coronavirus. ¿Cuáles son los trabajos que están llevando adelante ustedes, por favor? Bueno, evidentemente ahora que estamos en una etapa muy difícil con un ascenso franco de la curva epidémica de coronavirus, hemos implementado algunas estrategias para poder mitigar y controlar la enfermedad. Sabemos nosotros que vamos a llegar a la a la curva en las próximas cuatro, cuatro a seis semanas, y para ello la gobernación en coordinación por el municipio ha estado estableciendo algunas estrategias que permitan controlar ello. El rastrillaje, ustedes han visto que ha sido una estrategia muy acertada para poder captar casos y a esos casos que podamos captar en su domicilio o en los casos nuevos que captamos cada día, los vamos a poder llevar a los centros de aislamiento que se están habilitando, principalmente el de la feria que mañana se habilita y que va a tener una capacidad de seiscientas camas los próximos días. Doctor Carlos, ¿Cuál es la evaluación que se tiene de estos tres días de cuarentena ordenada en Santa Cruz? ¿Han aumentado los casos? Bueno, el para hacer un parámetro o una medición de ordenada, vamos a tener que esperar unos cinco a siete días porque usted sabe que el periodo de incubación de la enfermedad es de tres a siete días, entonces nosotros esperamos ver el impacto si aumenta o no en los próximos siete días, pero lo que hay que decirle, Nicol, a la población es que lamentablemente los tres primeros días no han sido buenos, no estamos cumpliendo, micros llenos, mercados llenos, y ¿Sabe qué? Adultos mayores, niños en los mercados, familias enteras en los mercados, pareciera que fuera un un show de algo que va toda la familia al mercado, y esto pues va a condicionar a que los adultos mayores que son los que más complican y mueren, van a aumentar los casos al igual que los niños. Es lamentable decir esto, igual los micros han vuelto, se les ha permitido, pero hemos hecho una evaluación y lamentablemente pues los micros están llenos, las paradas de los micros no están ordenadas y organizadas, y eso va a ser un tema que nos va a pesar después, el gran incremento de casos y posiblemente con fallecidos. Doctor, sobre eso precisamente, ¿No? Estamos en una cuarentena ordenada, hay ciertas prohibiciones, pero la población no está cumpliendo, ¿Qué va a pasar la próxima semana cuando ya las autoridades han decidido que el transporte público va a volver a trabajar al cien por ciento? Ahí es donde nosotros, ustedes saben, hoy es el día de con ciento veinte de la pandemia de coronavirus hoy día, ciento veinte días que estamos luchando cada día, desde el primer día a la cabeza de nuestro gobernador, se inició esta gran batalla con el primer caso que ustedes ya conocen en la comunidad, en el principio de San y desde ahí hemos empezado una dura batalla donde han caído grandes líderes como el doctor Oscar Uresta, el doctor Roberto Torres, el doctor Gandarillas, y muchos más que en este momento habría que hacerles un homenaje, y ahora pues las responsabilidades de las personas, nosotros hemos hecho todo lo humanamente posible, nuestro gobernador, hagamos todo lo que esté en nuestra mano, ahora es tiempo de que la de que la población y cumpla con las medidas básicas que todos los días le pedimos, el uso de barrijo, el lavado frecuente de manos, y el distanciamiento físico. El gobernador con mucha tuición, con mucho pino, decidió apoyar el tema del retorno del transporte y de las instituciones o las empresas, porque las personas necesitan generar un precio para poder subsistirnos, y estamos también en esa línea. Pero la idea es de que lo hagan en forma ordenada, no que lo hagan como estos tres primeros días, que ha sido muy lamentable, y entonces nosotros exhortamos, le pedimos a la población que salga solamente los días que tiene que salir, que salgan las personas solamente necesarias para ir a abastecerse de productos, a trabajar, o a otras cosas, y que no salgan todos. Usted iniciaba la la entrevista con algo muy importante, tal vez una de las cosas más importantes de esta epidemia, y que en promedio, en Santa Cruz, cada hora se contagian veinticinco a treinta y cinco personas. Es decir, que si cumplimos el horario de de llegar a casa, de volver a casa, como se ha establecido la en la nueva norma de esta cuarentena ordenada, vamos a evitar ocho horas de contagio de coronavirus. Es decir, ocho, más o menos, alrededor de ciento cuarenta o ciento cincuenta casos por día podríamos evitar, porque veinticinco a treinta y cinco son los casos que se contagian por por hora. Exacto. Doctor, y este es un dato que ha preocupado a la población, por eso, como medio de comunicación responsable, y para ir finalizando, le vuelvo a hacer esta consulta, ¿Qué de cierto hay que personas cada hora se contagian de veintinueve a treinta y cinco personas de coronavirus? ¿Cómo es que se manejan estos datos establecidos, por favor? No, es una, es un ejercicio matemático que nosotros hacemos, y que hacemos un promedio semanal y mensual de casos, y dividimos ese promedio de casos, por ejemplo, si ayer hubieron, si el promedio de esta semana fue de quinientos casos, ¿No? Entre veinticuatro horas serían alrededor de veintidós a veintitrés casos. O sea, nosotros dividimos el número total de casos por la por las horas del día, que tiene veinticuatro horas. Y si reducimos esas ocho horas a no salir, a cumplir las medidas de autocuidado, de seguridad en la casa, tenganlo por seguro que vamos a evitar, como le comentaba, alrededor de cuatrocientos casos por día también. Vale mucho la vida de cada boliviano y el poder tomar en cuenta y de manera disciplinada también esta cuarentena ordenada en Santa Cruz y en el resto del país. Doctor Carlos Surtado ha sido muy amable por establecer contacto esta mañana con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias. Vamos a continuar con más de la revista al día, compañeros.